Muy buenas noches y continuamos en las fiestas de la leche y sus derivados en sus 30 años Y hoy somos con un maestro de maestros, el es Luis Felipe González Que nos va a acompañar en minuticos en la tarima Maestro Luis Felipe, muy buenas noches y bienvenido Un saludo cariñoso a los que están en sintonía De mi parte es emocionante estar con ustedes Sobre todo en esta época que coincidencialmente hay muchas fiestas Y sobre todo está la fiesta de todo un país con su selección Es algo muy simpático, de grata recordación Porque esos son los momentos que uno nunca olvida Así que para mí es un gusto estar con los clásicos, con la música bailable de ayer, de hoy y de siempre Bueno maestro, usted radicado en Colombia, ¿no? Porque su origen es venezolano ¿Cómo se ha sentido usted en Colombia? Sí, hace muchos años tuve ese privilegio de visitar a muy corta edad el país Y lo bonito del caso es que yo soy venezolano de nacimiento Pero soy colombiano por adopción Ya yo también tengo la naturaleza de Colombia también Y soy ciudadano americano Así que eso, en estos momentos es importante para uno poderse movilizar por aquí, por allá Y hacer los arreglos del caso Estar aquí siempre ha sido para mí un motivo de orgullo, de satisfacción Porque todo un pueblo ha respondido bien con esta música Sea la que tiene salsa o la que tiene contenido tropical Estoy muy feliz Me piden muchas canciones en la tarima Eso es maravilloso Y yo creo que cualquiera en mi lugar se sentiría tan emocionado como estoy yo visitándolos aquí Bueno, ¿qué espera usted del público de San Pedro de los Milagros Ahora cuando usted haga su presencia en la tarima? Bueno, espero que se escuche bien todo Porque tú sabes que a veces el sonido tiene un detallito por aquí, un detallito por allá Esperamos que todo salga bien En materia de repertorio, pues hay muchas canciones que podemos interpretar Que la gente le traiga recuerdos Eso es importante anotarlo Esta música está ligada a recuerdos Está ligada a momentos de disfrute Y no tanto a veces Pero en general la gente se entretiene La gente la pasa bien Es familiar No hay distinciones sociales No hay distinciones económicas De ninguna clase Lo que hay es una alegría Una satisfacción Así que creo que a cualquiera Que tenga esa oportunidad como la que tengo yo Se va a llenar de alegría Y yo estoy ahora diciéndoles que estoy en los 55 años de vida artística Y que hay canciones que todavía están por allí dándose a conocer Todavía con más de 110 discos grabados Bueno maestro Vamos a esperar Vamos a tener salsita Y también música tropical para que bailemos Es correcto, sí Porque según los que bailan la música tropical Es más fácil para bailar Y la salsa pues se requiere Como que la pareja se entienda un poquito más Sin embargo hay gente salsera que acepta mucho la tropical Y gente que baila música más sencilla Con el golpe de salsa También le llama la atención Le gusta Pero en general es un híbrido Es una mezcla Porque mucha gente no logra ubicar Qué ritmo por lo menos tiene exactamente la sirena O el emperadorcito O el forastero O el sol de la mañana Cualquiera de esos temas Así que es un privilegio que pocas agrupaciones tienen Que puedan tocar música tropical Y puedan tocar salsa Bueno un saludo Maestro Luis Felipe Para todos los televidentes y oyentes Que a esta hora están sintonizados con nosotros Claro que sí Me solidarizo contigo Un saludo a todos los que están en sintonía Que la pasen muy bien Y los que están aquí presentes Que se puedan hacer uso de visitar Aquí en el sitio donde voy a presentarme Que lo hagan Y no tengan empacho en pedirme canciones Que yo con mucho gusto Voy a interpretarles lo que quieran Así que con mi orquesta Ya van a ver una orquesta muy fuerte Con muchachos con una gran capacidad Y va a ser muy satisfactorio tener este punto Así mi saludo cariñoso Los que puedan venirse todavía Que se vengan Si así Si al momento de la entrevista pueden venir Así que Mis saludos Y pasémosla bien Y nuevamente bienvenido a San Pedro de los Milagros Bienvenido aquí también Estoy feliz de estar en San Pedro de los Milagros Ahí nada más ¡Luis Felipe González! ¡Vamos arriba San Pedro! ¡Arriba! A ver yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba ¡Arriba! 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 ¡ Gracias, buenas noches ¡Madrid, Nueva Colombia! Colombia, tierra querida El himno de fe y alegría Cantemos, cantemos todos Higno de paz y armonía Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Susuelo es una oración Y es un canto de la vida Y es un suelo, es una oración Y es un canto de la vida Y cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Y cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Para Colombia, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida ¡Gracias por ver! 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 La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi reparinera, me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi reparinera, me espera para gozar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi reparinera, me espera para gozar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi reparinera, me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi reparinera, me espera para gozar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi reparinera. En el ambiente La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi reparinera, me espera para gozar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi reparinera, me espera para gozar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi reparinera, me espera para gozar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi reparinera, me espera para gozar. Con el cuidado, es la atención, que le está hablando de mi reparinera, me espera para gozar. El muchachito tenía una rara propiedad, tiraba o tenía todo, él le gustaba mandar. A las mujeres se le ruego, al que encima y al que va. Y a las hermosas romántas, él le gustaba mandar. ¡Ay! ¡Cole, cole! Y ahora, Rumba caliente, ¡ataca! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En Venezuela se baila el morro de una manera muy singular En Venezuela se baila el morro de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás En Venezuela se baila el morro De una manera muy singular En Venezuela se baila el morro De una manera muy singular Se dan pasos para adelante 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 Mira venezolana baila el morro colombiano Pasito para acá Para bailar sabrosito Pasito para acá De aquí para allá y allá para acá Se baila el morro sabroso Pasito para acá Pregúntale a la vieja lona que lo sabe bailar Pasito para acá Pegadito al ombliguito Se baila este porro no más Pasito para acá Para que bailes Para que goces Te pongo a gozar Pasito para acá Para adelante Echa para adelante Ese pasito que viene Pasito para acá Un pasito para adelante Pasito para atrás pegadito Pasito para acá De aquí para allá y allá para acá Para gozar sabrosito Pasito para acá Pregúntale a la vieja lona mira que lo sabe bailar Pasito para acá Pegadito al ombliguito Pasito para acá Ahí no Se acaba el agua Todo sigue, todo sigue Escucha Escucha Vamos Pregúntale a la vieja lona Eh Rico Hoy traigo para ti, reina de mis amores Rosas que recogí, las más hermosas flores Aquí estoy a tus pies, te doy todo mi amor Reina de mis sueños, tú eres mi adoración Pasé por la montaña y me traje este canto Dime lo de un copial para secar mi llanto Por eso soy feliz, por eso voy sobre todo Pasé por la montaña y me traje este canto Dime lo de un copial para secar mi llanto Por eso soy feliz, por eso voy sobre todo Ay, 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 ay no Mi imagen vivirá prendida en mi recuerdo Porque tú vas a seguir metida aquí muy dentro Del cielo bajaré las estrellas, la luna Porque eres para mí, bella como mi luna El mar yo sacaré la más hermosa perla Para ser un collar digno de tu belleza Y verte sonreír como... Escucha, escucha El mar yo sacaré la más hermosa perla Para ser un collar digno de tu belleza Y verte sonreír, rumero, rumero, ¡sí, sí, sí! Y de nuevo Y de nuevo Ahí no Se acabó ¡Woo! 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 amor, ángel de mi porvenir y no me dejes morir, entre amargura y dolor, hermosa y fragante flor, hechicera y seductora, tu serás mi servidora, cuando el amor te desvorte, al escuchar no se acorde, de mi guitarra sonora. ¡Hijala payasí! ¡Hijala payasí! ¡Hijala payasí! ¡Hey! ¡Hasta que haya conseguido la esencia de tu ganas! ¡Hijala payasí! 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 Se va Muchas gracias, muchas gracias Ahora más clásico para ustedes Gracias por ver el video ¡Arriba! 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 La montaña, ¿dónde vivo yo? Pero no quiero pisar en el monte y hacia el monte voy Quiero ver la montaña, ¿dónde vivo yo? Yo sé que pronto volveremos a ver En Montañas Caracas, ¿dónde vivo yo? Yo sé que pronto volveremos a ver En Montañas, Colombia, ¿dónde vivo yo? Yo sé que pronto volveremos a ver En Montañas, Colombia, ¿dónde vivo yo? ¿Qué dice? Vamos a cantar todos, ustedes nos van a ayudar Van a ser parte de este coro, ¿listo? Queremos ver la cara Cuando acaba la fusión Y te marchas con tu amor Es muy difícil pensar Que el winter pues el centro en el amor Van a ser Pero Eso Queremos ver la cara Que el winter pues el centro en el amor Cuando acaba la fusión Y te marchas con tu amor Es muy difícil pensar Que el winter pues el centro en el amor Y te marchas con tu amor ¡Panjas! 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 Arriba, y arriba, y arriba, y arriba Vamos a hacerlo, arriba, 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 arriba Eh, 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 eh A ver, yo quiero escuchar una inserio, una inserio, una inserio Esta canción se hicieron en un lapso de tiempo de muchos años Y gracias a ustedes se lograron quedar Hoy por hoy, muchas tienen tiempo Y de aquí en adelante, cualquiera que no haya interpretado O que haya interpretado ya Siéntanse libres en solicitar alguna canción Yo estaré dispuesto a comprecerlos Así que este es un repertorio clásico, especial para todos ustedes Gracias Colombia, el país necesario, el país de la memoria musical Muchas gracias No escucho Ok Canción India, con mucho cariño Con mucho gusto Cuál 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 Ya estoy acostumbrando a venir, con una valla resignación, pido adiós cuando el mundo se abre ante mis pies, que me cruce delante de usted, va a decirle palabra bonita, en un bello atardecer. Yo quiero amarle mucho porque me llena todo su ser, a veces me da pena pensar que puede vencer usted. Debo tener hambre, que pronto su amor yo tendré, debo tener hambre, que pronto su amor yo tendré. Me gustaría preguntarle por qué, no atiende su corazón. Que felicidad más grande tendré, cuando me acerque su corazón. Es volar hacia el mundo es de lara emoción, donde no hay nubes para el dolor, donde un beso nos abre el camino, del más puro y tierno amor. Yo quiero amarle mucho porque me llena todo su ser, a veces me da pena pensar que puede vencer usted. Debo tener hambre, que pronto su amor yo tendré. Debo tener hambre, que pronto su amor yo tendré. Preguntarle, que pronto su amor yo tendré. Preguntarle, que pronto su amor yo tendré. No entiende, síguelo, 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 síguelo. Pero que ahí Ya no estoy acostumbrando a vivir Con una vaga resignación Pido a Dios cuando el mundo se abra Que me despide que me cruce delante Después va a decirle palabras bonitas En un bello atardecer Yo quiero amarle mucho porque me llenan todo su ser A veces me da pena pensar que puede vencer usted Dejo tener la fe, que pronto salvo yo tendré Dejo tener la fe, que pronto salvo yo tendré Me gustaría preguntarle por qué No atiende su corazón, se acabó, se acabó ¡Epa! ¡Epa! Ay, siempre que yo voy a bailar Yo me busco la cordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita ¡Ey! 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 Siempre que yo voy a bailar Siempre que yo voy a bailar Yo me busco la gordita para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Debo estar, bailar y gozar Bailando no veo, nunca voy pegar Si toco en un porro yo no me desfego La gorda bailando, soy yo que en la lleno Déjeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Debo estar, bailar y gozar Bailando no veo, nunca voy pegar Si toco en un porro yo no me desfego La gorda bailando, soy yo que en la lleno Déjeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Que me divierto con la gordita Rata Oiga maestro Dígame Llegó el momento Yo estoy viendo que la gente aquí en San Pedro Está muy, muy, muy animada Así que ¿Por qué? Antes de contar la historia de la zaporrita Pues dejámoslos Los atiendes a ver cómo están Yo como ya arranqué de primero Me voy a ir con todas las damas lindas De San Pedro Claro que sí Creo que tengo el sartén por el bando Amigo Compañero, venga para acá Mucho cuidado ahí, se me enreda, se me cae Ok Yo le voy a ceder el juez Ucé primero Arranque caballero, arranque Ok Yo me voy a ir con los caballeros No me vayan a hacer quedar mal Una historia bien fuerte Los hombres Yo creo que voy ganando No sé si las mujeres lo vayan a hacer quedar mal esta noche Le cedo el turno Me estoy hidratando porque Yo sé que no me van a hacer quedar mal Compañero, quédense aquí, no se vayan Lo voy a, lo voy a, lo voy a Yo empiezo mirando de aquí para acá Y todas son lindas Todas Me las llevo a todas Yo sé que no me van a hacer Y de aquí para acá Usted también No, usted no No, usted no, me lo puedo llevar hermano Todo gracias Así que Señoras, señoritas, damas hermosas Yo sé que ustedes no me van a hacer quedar mal Así que ¡Una historia a las mujeres! Definitivamente ganaron Ahora vamos ¡Una histeria San Pedro! ¡Una histeria! ¡Vamos! ¡Sigue gozando! Maestro Yo creo que esto está definido Ahora sí Creo que sería bueno Contar la historia aquella Bueno Resulta y acontece Que mi amigo Un gran cantante cartagenero ¿Cómo que se llama? Maestro era Juan Carlos Coronel Juan Carlito Juan Carlito Pero también estaba otro amigo El gran chamo Valencia Él cantaba con el nene y su travieso Y con el chamo Valencia Resulta que él animó La fiesta de boda De la zaporrito Y a la semana la vio Y le preguntó Oye ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la noche de boda? Y ella le dijo ¡Ay! ¡Ay! Me fue así Me fue así Como Como este ¡Canta, confesión! ¡Canta, confesión! ¡Canta, confesión! PIZZA 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 Déjeme estar, bailar y gozar, bailando en orero, nunca voy pegado. Sin tocar un porro, yo no me despego, la gol te va bailando, Si todo bien la llevo, Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita Ay, déjeme bailar feliz Corazón, porque la quieres, si con otro te es, eso es, eso es En palabras de... mentira, mentira Corazón, no estés confiando, llora corazón Corazón llora, llora Corazón llora, venga Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Bien comprende tu sufrir De ti nadie se conduele Yo sé bien, que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Arriba esa palito, arriba Celulares Eso es Esa es Gracias Llora Pero prepárense ustedes a hacerme Cuando llora el corazón Cuando llora el corazón Corazón llora Prepárense, prepárense Llora corazón Ahí viene Ahí viene Ustedes, ustedes Corazón Ustedes, solito, solito Cuarto, fuerte Esa es Esa es Sí Contratado 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 Bien comprende tu sufrir Gracias De ti nadie se conduele Yo sé bien, que tú la quieres Y ella no cambió Cambio Sí Hoy la contó de señora Que pase por San Francisco Y ella en el cruce del puente Y de su cariño al río Ay, llora corazón Que te ando en un baño frío Como pa' salir corriendo Y déjale el amor mío Te digo yo Llora corazón Corazón llora Lloraba que daba pena por amor Jamás la pena se diera Llora corazón Corazón llora Parecía una santa Y era tremenda pecadera Llora corazón Corazón llora Me gastó la visa la más cercana en la American Express Esa tremenda señora Llora corazón Corazón llora Y para el cuerpo de mal Se ve con otra vieja Allá por el internet Llora corazón Corazón llora Y la última que hizo Fue posar desnuda Ahí en la página web Llora corazón Corazón llora Y le tuve que decir a Julián de Wikimix Que no me las ha quemado por ahí Llora corazón Corazón llora Por eso calma mi pena Tóquese bien a Jaime Andrés Tócalo Tócalo ahora Un fuerte aplauso Que se sienta Para el maestro Luis Felipe González ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hoy sé de nuevo, San Pedro, San Pedro. ¡Se acaba, se acaba! ¡Ey! Gracias. ¡Apérez! 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 ¡Geonte! ¡Ó Haz! ¡Óuska Moreno! ¡Ata Coscarte! ¡Y ahora, repica al acuero! ¡Rompa el pellejo! ¡Haz Rosario! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cerramos así con cariño para Colombia. Esto es Patrimonio de la Humanidad. Escúchalo. Y se formó en desorden, se formó. ¡Suscríbete. Si es que te vas a bailar el mundo parece poco. Sigamos cantando, sigamos bailando. ¡Suscríbete. 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 Hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar Al sol de este coro, la vida hay que gozar Sirva mi trago de así, consílva mi melodía sin cuenta Sirva, sirva sin descalzo, hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar, al sol de este coro, la vida hay que gozar Por el Guayamo que resista este coro caliente Por eso que está con celos su compadre el aguardiente Feliz se viene Aníbal sin pensar en el dinero Tocando tu guitarra va a cantar el sabuanero Por el Guayamo que resista este coro caliente Por eso que está con celos su compadre el aguardiente Feliz se viene Aníbal sin pensar en el dinero Tocando tu guitarra va a cantar el sabuanero Aló, 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 aló E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E Y muchas gracias, muchas gracias a todos los que hicieron posible en mi traída. Gracias a todos ustedes de Colombia, el país de la memoria musical. Yo quiero que San Pedro le dé un fuerte aplauso al maestro Luis Felipe González. Muchas gracias, ya son 55 años y se grabaron 111 discos. Se conocen unos cuantos por ahí. Así nos despedimos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Siempre lo hacemos por respeto y admiración a un público tan hermoso. Gracias, Pedro. Un placer. Llévense esto.